Respecto a la vida y a la muerte, acerca del bien y del mal, cuándo retener y cuándo soltar, consejo sabio y palabra oportuna, de Génesis hasta Apocalipsis, respuestas que sólo pueden ser halladas en la palabra infalible, la más poderosa arma para destrucción de fortalezas, de razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento pleno del único Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta Frente a la Biblia. Muy buenos días, queridos oyentes de la página web labiblia.org, bienvenido del programa Frente a la Biblia, un programa producido y conducido por Carlos Fuchán, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien ya en este momento se encuentra en línea. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge Tedaldi, gracias por la comunicación a través de Buenas Nuevas Radio FM 95.7 en la isla de Margarita, Venezuela. Gracias a todos los operadores de esa preciosa emisora, que, bueno, y me han dado la buena noticia, que decidieron ayudarnos en la página web los días que Jorge no puede dar, y también quedarse más tiempo, si es necesario. Agradezco mucho, y me hago también eco de todos los participantes de Frente a la Biblia, de gratitud por ese detalle, ese esfuerzo ciertamente gratuito, pero que Dios tiene buena cuenta en el cielo. Gracias, querido, y saludo en este día, el último de la semana, donde vamos a transmitir, Frente a la Biblia, a todos los participantes, y a cada uno en particular. Bendiciones, Evadeo, Patricia, Tino, supongo que es un diminutivo, dice que es nuevo y no sabe cómo se usa esto. Bueno, ya te vamos a ver, esperemos que estés oyendo bien, eso es lo importante. Débora, y también Esteban, Jorge, desde Osorno, Chile. Sí, hoy tenemos dos Jorges, Jorge Caro Ramírez y Jorge Tedaldi. Uno está pasando un poco más de frío que el otro. Uno pasa calor y el otro pasa frío. Así es. Pero qué maravilloso en la fe. Gloria a Dios. Se enfrían nuestras pasiones carnales y se calientan nuestros deseos espirituales. Bendito sea el Señor. Un saludo cordialmente allí en Buenos Aires, Argentina. ¿Quién más tenemos? Ismael Rosario de Argentina, también. Un saludo cordial, Ismael. Mario Trujillo nos escribe desde, supongo que es Ecuador, no, Río Bamba. Creo que sí, no es Perú, es Ecuador. David, te saludo cordialmente, David Becker. Y también a María Isabel. Bendiciones, querida hermana. Allí, supongo yo que estás llamándome desde Argentina, María Isabel. Bueno, que por cierto, están conectados por más de 40 minutos, ¿no? Según va pasando el chat. Y tuvieron pues que esperar. Alguno se cayó de la cama. Bueno, pero aquí estamos en la hora todos. Esperando también la cama de nuestro buen hermano Nicauri Benítez, de Venezuela, que me pidió que por favor no me olvidara de la pregunta que hizo acerca de la diferencia entre la predestinación y la elección. Vamos a tener pues una respuesta, trataremos de dar una respuesta y concreta a esa inquietud. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? ¿Dónde se aplican estas palabras? ¿En qué forma están los verbos planteados? Si en activos, en pasivos, en pasivos, significan las diferencias de esa aplicación de la voz o del modo verbal según el contexto. En fin, para sacar el máximo provecho a la clara de la Sagrada Escritura. Adelante, Jorge, con algún comentario que tú tengas. Gracias, sí. Como siempre hacemos de inicio, para darles unas breves instrucciones de cómo utilizar el chat. En el chat hay dos formas de entrar. Uno puede entrar como invitado, lo cual se hace apenas abre la página labibla.org, arriba en blanco y al lado un botón guardar. Usted pone allí su nombre o su apodo y pisa el botón guardar y ya entró como invitado. Esto le va a aparecer luego en el chat su nombre en gris. Y tiene que ver que cuando uno pisa el botoncito que está arriba a la izquierda, que en mi computadora en este momento dice 36 en línea, yo puedo ver todos los que han ingresado como usuario, pero no puedo ver los que han ingresado como usuario. Entonces, no vamos a saber que usted está conectado a menos de que usted escriba algo en el chat, el cual, por cierto, corre muy rápido y va bajando con velocidad. Entonces, le invito para que ingrese como usuario. Para que usted tenga que crear una cuenta solamente colocando sus datos, nombre, apellido. Si usted quiere colocar una página web o un email que enlace cuando alguien le haga clic encima, lo puede hacer. Para hacer eso, en vez de llenar la casilla de arriba a la izquierda, usted debe presionar el botón de arriba a la derecha que dice entrar. Si en este momento usted lo quiere hacer porque usted entró como usuario y ese botón no dice entrar, sino que dice salir, presiona el miedo que usted va a seguir escuchando la radio, y luego pisa el botón entrar y allí usted va a tener la opción de ingresar como usuario o crear una cuenta si todavía no lo ha hecho. También les invito a agregar los usuarios frente a la Biblia, todo pegado, corridito, frente a la Biblia, y el usuario frente a la Biblia Venezuela, también todo corrido, pegadito. Agréguenlo en su Skype y si quieren, con Carlos Fushan, con todo gusto lo pueden hacer. Carlos, adelante. Muchas gracias, Jorge, por este instructivo que vamos a seguir dando hasta que sea necesario. No hay problema, pero esta diferencia entre invitado y usuario. Saludo pues a María Lucía Pavón en Colombia, en Bogotá, y también no me olvido de ti, Silvia, bendición a las dos guerreras del Señor, a esas dos evangelizadoras, por las cuales les recuerdo que nuestro compromiso de orar, por estas hermanas que están atendiendo al llamado del Señor. El anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, y la resurrección de los muertos, y la segunda venida inminente y literal del Señor Jesucristo. Esto, hay que apresurarse. Debemos pecar a Dios que nos enseñe a utilizar el tiempo de tal manera que traiga al corazón sabiduría, que nos explique, porque no podemos ordenar las ideas a causa de las cosas. Entonces, necesitamos no ser distraídos. Mire, el pecado original, ¿sabe quién lo cometió? Bueno, lo cometió personalmente la mujer, la varón, llegó a ser llamada Eva por su marido. Y, ¿sabe lo que le dijo realmente al Señor cuando le dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste? De esta que te mandé, te ordené que no comieras. ¿Sabe lo que le dijo? No le dijo, la serpiente me engañó, ni me sedujo. No, 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 no. Allí en Génesis, mire, una cosa tan sencilla y tan terrible por lo sencilla, que debemos, que nos obliga a meditar en ella cada día, cada día. Dijo, el ofidio me hizo olvidar y comí, o hizo que me olvidara. Simplemente le hizo olvidar. La captó, captó su atención. Con toda esa palabrería que le decía, simplemente la mujer se le olvidó. Es muy parecido a lo que nos dice Jacobo, en su epístola. Dice, es como el hombre, creo que, o Judas, no sé ahora, dice, es como el hombre que se mira en el espejo, pero tan pronto como se va, de frente al espejo, al espejo se le olvida, como era, se le olvida. Entonces, ¿no le ha pasado a usted que una de las cosas que más mira en su vida es la esfera del reloj que lleva puesto? Bueno, tápelo ahora, y trate, no, ahora no, cuando termine el progreso, y trate de dibujarlo. Mire que lo ve todos los días, ¿eh? Trate de dibujarlo con detalle, a ver cuántos detalles se le olvidan. Y es así la cosa, se nos olvida, se nos olvida, por eso el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿eh? Entonces, esto, bueno, tenemos que, que, que sobre este asunto, porque la venida del Señor ya no la deberíamos contar en años, sino en meses, y dentro de algunos meses ya empezarla a contar, ¿eh? Yo diría, no sé, cuando falten un poco menos de mil días, ¿por qué no? Ya tres dígitos, 999, y ahí nos vamos un día, un día, un día, un día. Claro, usted me dirá, uy, pero 999 días son tres años, ajá, ¿y qué hace usted en tres años? No hace nada en tres años. Mejor que estemos, respecto a nuestro galardón, no a nuestra salvación, respecto a lo que Dios quiere que hagamos, este es un tiempo maravilloso, una oportunidad maravillosa, los campos están blancos para la sierra, ¿eh? Y entonces nosotros deberíamos ver qué es lo que rinde, qué es lo que produce dividendos en el cielo, qué es lo que hace multiplicar los capitales en el cielo, qué le hace, ustedes saben que hay una anécdota, una vez un, yo conseguí un hermano que había venido de Argentina, por cierto, un hermano pastor, y me llamó y me dijo, mire, como a mí siento mucha alegría de invitar a los hermanos, entonces lo invité a casa, le digo, no, qué hotel, no hermano, véngase para la casa, que ahora mis niñas no están ahí, están en la universidad, y hay una habitación libre. Entonces, el hermano, pues resultó, para el hotel, o tenía muy poco dinero, y cuando estábamos entrando en la casa, me dice, usted sabe que, le voy a contar una, resulta ser que un hombre muy rico, se va al cielo, y entra, se muere y se va al cielo, y entonces el viaje era muy largo, era sumamente largo el viaje, para él le resaltaba, y estaba cansado y con mucha hambre, cuando entró en el cielo, entonces vio una mesa puesta, con toda clase de alimentos, todos muy bien preparados, y se paró allí, pero era una, tenían que pagar adelantado, para poder comer, entonces le dice, sí, pase por allí, y compra el ticket de comida, y este, y coma, entonces el hombre, metió la mano en el bolsillo derecho, como era muy rico, sí, efectivamente, tenía dinero allí, tenía mucho dinero, en el bolsillo derecho, entonces, va a comprar el ticket, y dice, deme de todo esto, lo más caro, todo, y entonces le dice, el cajero, le dice, bueno, es tanto dinero, y él saca la plata, y se la paga, y entonces, el hombre dice, no, pero es que esta plata aquí, no la aceptamos, ¿cómo no la aceptamos? No, porque esa es una plata, que es suya, dicen, nosotros aquí, aceptamos solamente dinero, del que usted haya dado, para que usted haya dado, algún dinero a alguien, algún pordiosero, a alguien, que le haya dado algo, y el hombre, y ese, ese dinero, tiene que estar en el bolsillo izquierdo, entonces, el hombre mete la mano, el rico mete la mano, en el bolsillo izquierdo, y no tenía nada, dice, pero seguro, busque bien, porque algo tiene que tener, algo usted tiene que haber dado, algo, algo, no dinero, una buena palabra, un consejo, un apretón de manos, una palmada en la espalda, un, algo cariñoso, algún, alguna ayuda, habrá cubierto, cubierto, este, algún hombre pobre, por ahí, le habrá dado un pedazo de pan al hambriento, o agua al sediento, y entonces dice, no, no tengo nada, fíjese, y, con el bolsillo, y estaba efectivamente vacío, y le dijo el hombre, pues lo siento, pero aquí no damos crédito, el cajero, ¿no? y se quedó, sin comer, y usted, es una persona que, se queda sin comer, bueno, total, que él me contó eso, antes de entrar en la casa, pero yo ya lo había invitado, ¿no? Entonces, este, fue una bendición, ese hermano, todavía lo recuerdo, con mucho cariño, dice que hay veces que hospedamos, sin saberlo, hospedamos a ángeles, vamos a ver, Antonia dice, ocho minutos, Carlos, buenos días, bendiciones para todos mis hermanos, y para usted, quiero preguntarle, en Colosense 2, 3, dice, no hablar sobre novilunios, se refiere a los cambios de luna, lo hace que, Antonia, se refiere, a los cambios de luna, porque esos cambios de luna, estaban relacionados, con las distintas fiestas de Israel, eran cuestiones, solemnidades religiosas, y entre esto, lo observaban muchísimo, los judíos, entonces, esto es una parte más, de la ley, puedes entenderlo como, mira, a lumilunios, a guardar el sábado, a, 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 a no comer, alimentos inmundos, a todas esas cosas, nadie os juzgue, es una parte de la ley, vamos a ver, David Baker, sobre el pasaje de Filipense, está traducido, siervo, sin embargo, la palabra en el griego, es dulos, esclavo, lo cual es mucho más fuerte, y significativo, en cuanto a la obediencia, y a la muerte cruenta, gracias, pero, gracias a ti, David, por tu inquietud, en efecto, estamos revisando, el uso de la palabra, dulos, para la cuarta edición, eh, tenemos un problema, no es tan fácil, como decir, todas las menciones, en que está, siervo, eh, y vamos a poner, esclavo, porque hay algunas partes, que no tiene esa connotación, tan dura, y, entonces, tenemos que tener, iba de usar ambas palabras, pero, como eso es algo, altamente subjetivo, entonces, tenemos que explicar, a pie de página, cada una de las veces, por la cual, debido al contexto, hemos preguntado, siervo, y no, esclavo, o viceversa, aunque viceversa, no va a ser tan difícil, porque simplemente, es lo que dice el texto, eh, no es que tampoco quiera, no quiera decir, que dun, signifique siervo, claro que significa siervo, con s, no, no con c, entonces, eh, estamos con ese, eso, eso es algo, que lo tenemos planteado, yo te agradecería mucho, contribuir con nosotros, eh, y hacer tuya, esta, como en efecto, debería ser tuya, la cuarta edición, y la tercera, y todas, y a través del consejo consultivo, este, si me das, los sitios donde consideras, de que deberíamos registrar esclavo, sí, porque esclavo, hay una parte, no solamente en filipense, sino también en romanos, que dice, es esclavo, no, siervo, esclavo, de aquel a quien, a quien sirve, eh, a quien hace caso, esclavo, para que para muerte, por causa del pecado, como hizo, a daño, nosotros en ellos, eh, le entregamos la propiedad, de todo el planeta, de toda la creación, de todo ese orden, que había puesto, sobre el cual, el señor nos dio libertad, para señorearse, como gratuito, al diablo, por eso es que él es, es el príncipe del mundo, porque se lo entregamos, eh, en base a la ley, de Dios, de no hacer tal cosa, y obedecer al diablo, le entregamos a todos nosotros, porque el diablo, es, el príncipe del mundo, ah, porque nosotros se lo dimos, si no, no sería así, eh, y eso originó, la expresión más grande, del amor de la muerte de Cristo, de su hijo unigénito, en la cruz, eh, pero si, vamos a hacerlo, con mucho gusto, eh, esto es algo, que tenemos pensado hacer, si, la selección, de, de siervo, y de esclavo, tienes razón, David, tiene mucha más fuerza, en muchas partes, ya lo creo, y esperemos, que sea, bastante completa, en la cuarta edición, si señor, o de la cuarta edición, eh, Ismael, de Rosario, Argentina, Carlos, puede ser, que Juan, el apóstol, todavía esté vivo, porque, ¿qué hace referencia el señor? Semejante ocurrencia, eh, cuando Pedro le dijo, y qué de este, no, el apóstol Pablo, no está, el apóstol Juan, no está vivo, simplemente, la referencia que hace, eh, Ismael, es, al apocalipsis, eh, al apocalipsis, allí en la Biblia textual, está escrito, y es claro, y que, si yo quiero que él quede, hasta que yo venga, vino, en la visión apocalíptica, ¿a quién? A su siervo Juan, entonces, él, Juan, como siervo, estuvo vivo, no murió, hasta que recibió, la visión apocalíptica, eh, apocalíptica, entonces, eh, en ese momento, después de tener la visión, ya sí, el Señor lo recogió, pues, eh, y, y no, los únicos dos hombres que no murieron en la historia de la humanidad, vivos, eh, y guardados en algún lugar, son Enoch y Elías, que se nos dice claramente, ¿por qué? ¿por qué te digo esto, Ismael? Porque el Señor, porque el evangelista Juan dice, el Señor no dijo que no moriría, ¿ves? ahí es donde tenemos que meditar, por eso es que a la Biblia tenemos que leerla con una lupa, eh, y con mucho tiempo, con todas las palabras, viendo qué significan, si quieres, Jorge, podemos leer esa parte de Juan, allí, tú me puedes ayudar, y, y, y enfatizar esa parte, pero, pero, el Señor, no dijo que no moriría, sino, y queda a ti, si yo quiero que él quede, hasta que yo venga, me parece que es, más o menos textual, pero valdría la pena, leerlo, de la Biblia directamente, Jorge. Seguro, Carlos, vamos a leerlo, en el Evangelio según Juan, capítulo, veintiuno, según Juan, capítulo veintiuno, eh, versículo veinte, pero dándose la vuelta a Pedro, ve que los seguía, el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo, se había reclinado sobre su pecho, y dijo, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dice, si quiero que él quede, hasta que yo quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y el dicho de, aquel discípulo no muere, se divulgó entre los hermanos, pero Jesús, no le dijo, no muere, sino, si quiero que él quede, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y tan verdadero es, gracias Jorge, tan bien leída y bien enfatizada, y tan es así de que es verdadero el testimonio que estuvo en el Apocalipsis. Recomiendo a nuestros hermanos, a Ismael y a todos, que bajen el estudio gratuito de Buenas Nuevas, los estudios gratuitos, uno de ellos, pues, es Apocalipsis para la Iglesia, ahí tratamos detenidamente el tema, y se pueden llegar a entender por qué razón, la acepción de persona, por qué razón el Espíritu Santo permite que Juan se llame a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a entender que Apocalipsis no es para la Iglesia de Cristo. Te respondo, querido Oscar, a ti, a tus hijos, a tus nietos, allá en la Iglesia que está en tu casa, qué alegría me da, Oscar, saludarte, la Iglesia que está en tu casa, en Maracay, en Aragua, en Venezuela. Gracias por la salutación a ti, y te la devuelvo con mucho amor en el Señor. Gracias, hermano. ¿Qué más tenemos, Jorge? Lo que es pendiente, la explicación sobre la predestinación y la elección. ¿Ya tenemos en línea a Nicauri? Vamos a ver si ya Nicauri entró, si Nicauri está en línea. Ah, estaba calladito Nicauri. Esta es una de las ventajas de ingresar al chat como usuario, que con solo un clic en el botón que en este momento dice 35 en línea, la cantidad de personas que han ingresado al chat, pero solamente vemos los nombres de aquellos que ingresaron como usuario. Los que ingresaron como invitado no aparecen en la lista, entonces no podemos saber si están en línea o no. Ya está muy bien. Bueno, Nicauri, gracias por tu participación en frente a la Biblia. Te tengo aquí la respuesta, sí, con mucho gusto. Predestinado, como la palabra misma en castellano nos suena, este predestinado quiere decir una persona que ha sido destinada anticipadamente. El diccionario de la lengua castellana es destinación anterior de algo, destinación anterior de algo. Entonces, también el diccionario de la lengua castellana lo relaciona, esta palabra, con el llamamiento anticipado de los santos de la iglesia para heredar la vida eterna. Bueno, ellos lo ponen a su forma española, no lógicamente para lograr la vida eterna. No hay nada que lograr. Ya lo logró el Señor Jesús en la cruz. Pueden saber de teología. Saben solamente de cuestiones lingüísticas. Vamos a ver. Y esto está, por ejemplo, en Hechos 4.28, en forma activa. No sé si puedas leerlo, Jorge. Hechos 4.28, que es la forma activa del verbo allí. Es muy significativa, porque resulta que es la voluntad de Dios que predestinó en la obra de la cruz. Esto es importantísimo, porque muchos creen que en 4.28 allí se refiere solamente al conocimiento anticipado. Conocimiento anticipado, pero no es solamente el conocimiento anticipado. Es el determinado consejo. Quiere decir que un verbo se relaciona con la presencia de Dios, o la omnisciente, usted quiera llamarlo. Pero es que alguien, Dios podría ser omnisciente, pero no ser omnipotente. Simplemente conoce. Es un Dios que conoce. No, no, no. Pero Él conoce, anticipa todo, de allí la palabra omnisciente, y hace que las cosas sucedan por medio de su poder, en un decreto previo de su soberanía. Vamos a leer con detenimiento Hechos 4.28, y lo podemos analizar eso, porque es muy importante para la doctrina bíblica entender que Dios todo lo que quiere, hace. Y Él cree que todo lo que quiere, hace. Nadie más puede hacer eso, como expliqué ayer. Adelante, Jorge. Solamente el 4.28 de Hechos. Vamos a ver si mal no recuerdo. Sí, léelo para ver. Ese versículo solamente dice, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Ah, ves, predestinaron que sucediera. No, creo que hay otra parte. A este, entregado por el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios, prendisteis y matasteis. Bueno, no importa. Pero ese está muy bueno también. Sí, Hechos 23, perdón, o del 22 voy a leer. Ajá. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que hizo por medio de Él entre vosotros, como también vosotros sabéis, a éste, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos crucificados. ¿Ves? Ese, ves como hay dos, dos factores allí, en la, en la, digamos, en, en la persona de Dios, pues hay dos factores que inciden. Uno, no es que Él conocía lo que iba a pasar. No, no, no. Él conocía lo que iba a pasar porque lo había planeado. Y pasó porque Él hizo que pasara eso. Él concluyó a Israel. Si no, Israel no entrega al Mesías. ¿Entiendes? Entonces, allí es una cuestión importantísima que tenemos que entender. Importantísima. Por eso el enero de Israel, Pablo lo califica como un misterio. Por eso es que fue a maldecir la higuera, y no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué la maldijo? Porque es un símbolo del endurecimiento de Israel. Cuando, por ejemplo, aquí hay algo en que ustedes, estoy seguro que se van a deleitar. Cuando Dios le ordena a Moisés que golpee la peña, eso significa la muerte de Cristo por voluntad de Dios. Pero después, en la segunda vez, le dice, habla a la peña. Dice, toma la vara y habla a la peña. Entonces, dice la palabra, Moisés hizo tal como Elohim le había mandado, o como Yahvé le había ordenado, y tomó la vara y se fue para hablarle a la peña. Entonces, cuando llega allí, esto está en número, me parece. Entonces, cuando llega allí, en vez de hablarle a la peña, la golpea. Pero Dios le dice que es culpable. Y cuando dice que es culpable, le está diciendo a Moisés que es culpable, pero en realidad está acusando a todo Israel de culpabilidad. Y es por eso que Moisés está en la tierra prometida. Aunque en realidad no puede entrar en la tierra prometida porque representa la ley. Y la ley iba a ser abolida en la tierra prometida. Entonces, por eso es que no puede entrar. Pero, ¿quién le ordenó, a fin de cuentas, que tomara la vara? Pues Dios. Entonces, eso es otro símbolo del endurecimiento de la vara y habla a la peña. Entonces, él no le habló y la golpeó por segunda vez. ¿Por qué la golpeó? Porque tenía la vara. Si no tuviera tenido la vara, no la puede golpear. ¿Y quién le ordenó que tuviera la vara? Pues Dios mismo, que hace que todas las cosas sucedan. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y ese es el misterio de Dios, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto. Yo venga, dice, quitaré su corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Ese es el nuevo pacto de Dios con Israel cuando él, pues, quite la impiedad. Es decir, cuando limpie la sangre de los que no, en el día de Yom Kippur. Esto es al final del Apocalipsis. Muy bien, tenemos aquí entonces, por otro lado, en Efesios 1.11, por favor, vemos que allí en 4.28 de Hechos encontramos la voz activa que Dios predestinó. O sea, él lo hizo. Ahora vamos a ver cómo se utiliza en relación con nosotros, en Efesios 11. El verbo ya no está en voz activa, sino en voz pasiva. Porque nosotros no hacemos nada para eso, ni podemos predestinarnos a nosotros mismos. Vamos a leer. Efesios 1.11. Sí. Dame un minutico, que estaba leyendo algo en romano. No hay problema, si quieres comentar algo sobre romanos, adelante. Este, es que la de la ley es muy esclarecedora al respecto. En romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados por su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó a estos, también llamó. Y a los que llamó, a estos, también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos, también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bueno, muy bueno, porque esclarece, fíjate, no sé si te diste cuenta, Jorge, y la audiencia, de que con esto, están los dos, las dos palabras, que Nicauri nos solicitó, nos solicitó, una al lado de la otra. Claro. Los que antes escogió, que es elección, la palabra que iba ahora, después de Efesios 1.11, a hablar, que es eclógen, eclógen, que es escoger, pero aquí, es una elección previa. Entonces, si yo cuadra esta lectura, yo te pido, por favor, que vuelvas a leerla, en Romanos, donde están esas dos palabras. Romanos 8.29, porque a los que antes escogió, también los destinó, a ser de la misma forma, de la imagen de su hijo. A los que antes escogió, a esos, también los predestinó. Hay dos acciones. Claro. Una es la escogencia, otra es hacer, que esa escogencia, llegue a su destino, predestino. O sea, que se cumpla todo eso, ¿no? Y después te da la escalera de cómo se va cumpliendo todo eso. Como los acontecimientos que se van sucediendo, ¿no? Que hace que se suceda. Por eso, somos predestinados, pero antes fuimos conocidos, o eliminados, anticipadamente. Allí tienes un ejemplo precioso, en Icauri, donde puedes hacer hasta, yo no sé, un devocional acerca de eso. Es algo muy bueno, este complemento que nos ha dado Jorge Tedaldi en este día. Bueno, en cuanto a la elección, entonces tenemos, ¿tú leíste cuál, Romanos cuál? Romanos 8.28, en adelante. Ya, pero por ejemplo, en 9.11, en 11.28, de Romanos, encontraron escogidos, ¿no? Pero ya electos, es como una cuestión adicional a lo que hemos leído. Yo creo que la lectura de Romanos 8, allí, con esas dos palabras tan significativas, definen. Pero si quieren tomar nota, Romanos 9.11, en Romanos 11.28, Primera de Tesalonicenses 1.4, y Segunda de Pedro 1.10. Segunda de Pedro 1.10. Allí tiene, y en otras partes también, tomé algunos de las palabras de, que nos habla de, escogidos, o lo que hablamos, elección. Pero no quisiera irme de esta pregunta sin antes leer, por favor, Jorge, Efesios 1.11. Es que la voz pasiva expresa. dice, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tú, ¿no? Qué cosa maravillosa. Fuimos hechos herederos. O sea, fuimos hechos. ¿Qué quiere decir esa voz pasiva? Que no hicimos nada nosotros. Fuimos hechos, nos hizo. Fuimos predestinados. Quiere decir que nosotros no nos predestinamos. Es imposible. Entonces, la voz pasiva allí tiene una fuerza tremenda. Fuimos predestinados. Fuimos hechos herederos. Entonces, esto es algo maravilloso que recomiendo que lo subrayen. No en su Biblia, pero en una notica aparte, en su libro de notas, este, Efesios 1.11 y Romanos 8. ¿Cuál fue? ¿Ocho? Romanos 8.29. 8.29. Romanos 8.29. Y tú te referiste Romanos 9.11 dice porque no habiendo aún nacido ni habiendo hecho algo bueno o malo para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección. ¿Ves? Permaneciera conforme a la elección. Eso es algo tremendo, ¿no? El propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, entonces Dios dio un sistema que es por medio de la... por gracia. ¿Y cómo es la gracia? Es por fe. ¿Y cómo es la fe? Por medio de la fe. No la tuya que jamás pudiéramos tener porque no conocíamos. Estábamos lejos de las promesas del Dios de Israel. entonces no podíamos tener fe y entonces bueno, esto se nos se nos da como un don. No tienes fe pero aquí tienes fe. De un momento a otro tenemos fe y esto nos asegura a nosotros que por gracia y esta es el plan maravilloso de Dios, ¿no? Por eso dice que ande y habrá camino y calzada en aquel tiempo dice Isaías el que ande en ese camino por más torpe que sea no se extraviará porque él mismo estará en él. Todavía no te devela totalmente pero después entiende que solamente él mismo está en él en el camino sino que él es el camino. Es algo maravilloso nuestro Dios bendito sea su nombre. Por favor confírmanos y nos ha quedado debidamente pregunta en Icauri. Carlos, yo creo conveniente ampliar un poquito el tema en vista también de otra pregunta que hace Ismael que él pregunta entonces ¿qué de aquellos no escogidos? Sin embargo me gustaría responderle ¿qué de aquellos no escogidos? Leer las otras citas que tú mencionaste una de ellas en primera tesalonicenses voy a leer del capítulo 1 verso 2 al 5 damos gracias a Dios siempre por todos vosotros haciendo mención de vosotros en nuestra vida recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías nuestro Señor sabiendo hermanos amados por Dios vuestra dijiste también otra cita en romanos 12 o 13 no recuerdo romanos si romanos 9 11 se lo leímos y había otra 11 28 ah correcto 11 28 ciertamente en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres aquí se refiere al pueblo de Israel y perfecto mencionaste otra en segunda de Pedro 1 10 por por lo cual hermanos procurar ser más firme vuestro llamamiento y elección porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás yo agregaría a este a esta suma de la palabra de Dios o a este trazado el verso no recuerdo donde está que dice que habla del supremo llamamiento exactamente muy útil también veo que le están respondiendo las preguntas David Becker le está respondiendo sobre las 153 peces creo que lo pero quizá no sé no sé si lo puede hacer este vamos a ver algún hermano que ya ya sepa eso del número 153 y lo que les agradezco es que planteen nuevas preguntas y se pongan a contestarse por el chat porque indudablemente pierden la explicación de lo que estamos hablando no claro se pierde el hilo se pierde el hilo sin provecho no estas cuestiones privadas de cuestiones que no son bíblicas Mario te agradezco si me lo puedes enviar por correo se fushan arroba la biblia punto y vamos a tratarlo porque son cuestiones digamos personales y entonces vamos a referirnos aquí en frente a la biblia a temas específicamente bíblicos claro que esto es un tema bíblico tendría que dar una respuesta que a lo mejor suena muy dura sin conocer en profundidad de que se trata entonces te agradezco que te dirijas pues por por internet electrónico y no hay ningún problema Ismael dice que pasa con aquellos no escogidos eso es va a necesitar un programa de una hora por lo menos este porque que pasa con los escogidos pues no son escogidos para la para para vida eterna por gracia y a formar parte de la iglesia Jorge se refería al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Dios tiene varios llamamientos en los cuales pero a él le ha placido a este grupo pues a este grupo de santos que son cientos de miles millones son de personas que hace dos mil Jesús está llamando a su gracia entonces estos no somos los escogidos en función de otros que no lo son para qué no para perdición ahí es donde está el error no para que vayan al infierno sino para otra para que no vayamos al infierno por gracia y no vayamos al juicio final por gracia para que para que no vayamos a esos sitios y entonces nosotros este tenemos esta salvación por gracia no significa que otros grupos no tengan oportunidad pero ya no es por gracia por eso dice el apóstol si es por gracia o si es por obra eso tiene que ver con lo que hablábamos creo que ayer de los dos grupos porque si hacemos un recuento breve el hombre se cayó en Génesis cuando desobedeció a Dios murió se rompe la comunión con Dios y se hace merecedor de la muerte eterna Jesús viene a la tierra a pagar el precio para que el hombre no tenga que morir eternamente y le da al hombre la oportunidad vamos a decirle así una segunda oportunidad de ir a un juicio que va a ser el juicio final donde los judíos serán juzgados conforme a la ley y los no judíos serán juzgados conforme a la ley acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos cuando sean juzgados conforme al evangelio que Pablo predicó pero la iglesia es un grupo vamos a llamarle así especialísimo y le doy la gloria a Dios por eso porque me mejor sin serlo de estar en ese grupo de haber sido habiendo estado destinados a la muerte eterna y sin Dios en el mundo y sin esperanza nos escogió nos predestinó nos llamó nos justificó y nos glorificó y nos hizo miembros del Cristo para que entre otras cosas en este tiempo en esta dispensación seamos los que llevemos el mensaje a la humanidad pero nos eximió de ir al juicio final ya nosotros no iremos al juicio final ya nosotros somos salvos pero entonces de los no escogidos bueno Dios les ha dado la segunda oportunidad porque dice que Dios quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento nosotros no procedimos al arrepentimiento Dios se nos manifestó y en consecuencia vino arrepentimiento a nosotros se nos fue concedido arrepentirnos entonces es allí los dos grupos o los tres exactamente y lo que lo que es importante entender es que los santos escogidos por gracia tienen un destino diferente que es el cielo no es la tierra ni la nueva tierra que se va a crear después de esta o sea nosotros nos vamos al cielo y somos como cuerpo de Cristo que es esa promesa que Dios le dio a Abraham como las estrellas del cielo en multitud ahora hay una todo el resto de la raza humana cuidado Dios no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento es un plan distinto de manera de manera que no es que las personas que no que no escogió Dios nunca tendrían posibilidad alguna porque Cristo el salvador de todos los hombres particularmente de los que creen entonces como a nosotros se nos dio el don de fe para creer pero para creer en que no en un destino en la tierra sino en un nuevo destino en el cielo entonces este grupo que se le llama eclesia asamblea de los llamados fuera de fuera del mundo nosotros conformamos esto y nuestras escalas de valores no son humanas no son humanas son celestiales y entonces nos vamos al cielo después continúa la justicia de Dios manifestada en Cristo en el justo juicio de Dios que puedes leerlo en el capítulo 12 de la epístola a los romanos yo te agradecería este vamos a ver Sebastián no es no es Ismael el que hizo esta pregunta que mañana por favor nos explicaras si has comprendido el capítulo 2 de de romanos allí está la respuesta a tu pregunta David David nos habla de una iglesia que es un misterio escondido en Cristo lo cual habla extensamente el apóstol Pablo el judío deja de ser judío y el gentil deja de ser gentil para ser cristiano ese es un grupo especial y a ese grupo es el que nos estábamos refiriendo hemos estado refiriendo en todo este programa pero sin embargo la gracia de Dios no es que Dios se le olvidó el otro programa uno puede tener varios programas cuanto más Dios que hizo fíjate la variedad que hizo en esos océanos hay que ver que eso es maravilloso bueno me alegro que haya dado esa nota por los 153 peces que está en la biblia textual es verdad al mejor cazador se le va a la perdiz y yo me olvidé de que estaba ahí escrito me parece muy bien puede buscarlo si tienes la biblia textual si no la tienes que obtener gratuitamente bajándola de de buenas nuevas radio que más tenemos aquí ya son las y 30 de manera que si no tenemos más vamos entonces a a despedirnos hasta el próximo lunes antes de eso para no dejarle con la inquietud aunque no es malo quedar con una inquietud porque queda a uno con hambre y entonces nos aseguramos de estar el lunes ¿verdad? continuando con el tema se preguntan entonces ¿quiénes irán al infierno? porque por ejemplo hay ateos que son blasfemos al extremo en cambio hay otros que simplemente no creen pero son buenas personas de estos entiendo que está escrito en romanos 2 pero también recordemos que los que van conforme a sus conciencias acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos van a ir a un juicio que va a ser conforme al evangelio entonces está Cristo de por medio no puede un ateo salvarse así sea una buena persona tiene necesidad reconocido que Jesús es su salvador exacto así le sorprenda así le sorprenda a él pero recordemos que los espíritus de los justos hechos perfectos son los que van no al cielo sino a la tierra ahí se va a cumplir las bienaventuranzas del señor en el capítulo 5 de Mateo pero dale una estudiada y ponlos aparte los cuestionamientos que tenga pero trata de entender despacito a lo mejor te toma unas 12 horas de estudios pero yo creo que puedes sacar muy buenas conclusiones de eso buscando con una concordancia las palabras en referencia el capítulo 5 de Romanos el capítulo 3 y el capítulo 2 de Romanos el capítulo que dije 5 de Romanos no 5 de Mateo perdón el capítulo 5 de Mateo ¿algo más tenemos? solo un comentario que hace David Becker el misterio que estaba escondido en Cristo de lo cual habla extensamente el apóstol Pablo donde el judío deja de ser judío y el gentil deja de ser gentil para ser cristianos exactamente ya tenemos el tercer grupo de la raza humana el primero como criaturas del segundo como siervos de Dios y el tercero como hijos legítimos de Dios engendrados por Dios allí están los tres grupos de la raza humana y el señor pues nos muestra en su palabra sus planes como son misiones y todo para esos tres grupos muy bien creo que podemos dejarlo entonces para el lunes que viene Carlos con mucho gusto saludo cordialmente a toda nuestra audiencia 42 personas en línea espero que el próximo a los 100 hagan su tarea de proselitismo porque es gratuito y es bueno discutir la palabra del señor hacer el debate sano y edificante inviten a sus hermanos y no seamos como las ovejitas que nos lanza y bebemos agua y empujamos a las débiles recordemos que tenemos si estamos comprometidos con la verdad debemosla a conocer bendiciones y hasta el próximo lunes y de esta forma nos despedimos por el día de hoy y dándoles a posicionarnos nuevamente frente a la biblia en vivo de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana hora México 7 y 30 Colombia 8 en punto Venezuela 9 y 30 Brasil 13 y 30 horas España una producción de la sociedad bíblica iberoamericana New que si tenemos ENS con un amor uno todo está Gracias.